Cielo 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 Por ella En las nubes Y a ti no te importa Nada Cielo Jolleria de estrellas Que nuestro suelo Iluminas Por no perder A quien quiero Le ando contando mentiras Bajándole las estrellas Sabiendo que no son mías Cielo, tú que estás tan alto Y estás más cerquita de nuestro Señor Ruegale a Dios que las nubes Muy lejos se vayan Lloviendo dolor Pa' que la reina de mi alma Escoja una estrella Con más resplandor El Güerito Music Cielo, joyería de estrellas Que nuestro suelo iluminas Por no perder a quien quiero Le ando contando mentiras Bajándole las estrellas Sabiendo que no son mías Cielo, tú que estás tan alto Y estás más cerquita de nuestro Señor Ruegale a Dios que las nubes Muy lejos se vayan Lloviendo dolor Pa' que la reina de mi alma Escoja una estrella Con más resplandor Cielo, tú que estás tan alto Con más resplandor Y estás más cerdo Menos